Campeones, tendremos la función de boxeo amateur, así es de que señoras y señores, pónganse cómodos ahí en las dos zonas que tenemos, zona de sol y zona de sombra. ¿Está bien la albón? Está más dura, ¿verdad? Sí. Todo listo, ya en unos cuantos segundos, sonará la campana para el quinto round. Ahí está, en el centro del cuadrilátero, la campeona mundial CMB de los Moscas, femenil Mariana Lavar y Juárez, y está Yvonne Muñoz. Pues ahí tenemos a esta gran boxeadora, Yvonne Muñoz, que está sobre la campeona, ahí subiendo de intensidad en su golpeo, en su potencia, y ahí tenemos a Lavar y Juárez haciendo la esgrima ahí en esta palestra ubicada en esta Alameda Sur, en este sábado 8 de octubre. preparándose con vistas a su pelea de la próxima semana, exponiendo su faja mundial ante Gaby Borbier, Ana María Lavar y Juárez. Bueno, sí, Mariana Lavar y Juárez, estamos aquí bien metidos con el otro segmento, sí. antes, antes. ¡Gracias! 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 Con vistas a exponer, a defender su faja de la división de los moscas del CMB. ¡Gracias! 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 Pues ya la temperatura está más alta y ahí está haciendo su esfuerzo. Mariana Laval y Juárez, ahí, en pleno centro del cuadratero, bien parada y ahí lanzando su llave de izquierda, que es con la que se abre camino un campeón mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!